¿Problemas de regularidad? Hasta que descubrí All Brandy Kellogg's. ¿Te acuerdas? Lo probé dos semanas. Y ya llevo cuatro años con total regularidad. Tiene tanta fibra. Si a mí me funcionó, ¿por qué no va a funcionar? All Brandy Kellogg's. Pruébalo dos semanas y te convencerá para siempre. También en Deliciosos Copos.